Buenas, mañana a esta hora se habilitará la misión de este hermoso cabello con 300 copias en frescut. Quiero suponer que es ese cabello, ya que solo se informó que es un cabello con 300 copias. Y ese es el único cabello con dicha cantidad de copias. Mañana en un horario desconocido se podrán conseguir estos huevos en este juego. Desconozco las misiones que tendrás que hacer. Mañana también en un horario desconocido abrirá esta experiencia. En donde se podrán conseguir estos 3 accesorios con 100 copias cada uno. También es muy probable que este otro accesorio se vaya a conseguir en dicho juego. Esta gorra también se lanzará en un horario desconocido. Pero se anunciará 3 minutos antes de su lanzamiento en el Discord del creador UGC. Ya está disponible esta mochila con 500 copias en este juego. Solo juega la experiencia por 24 horas para poder conseguirlo. Aunque será necesario estar dentro de su grupo. Aquí nuevos accesorios que se podrán conseguir pronto en esta experiencia. Esta corona con algo de 350 copias ya está disponible en la ruleta de este juego. Esta espada con algo de 100 copias se puede conseguir con 7 millones de puntos en esta experiencia. Nuevo código para este juego. Te da 35 mil puntos. Expirará pronto. Aquí otro código más para este otro juego. Te da 10 mil monedas. Expirará pronto. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno, eso es todo por ahora. Bye bye.